¡Hola! ¡Somos Sobas! ¿Y lo vamos a hacer? El rubio de Choda y no de Andandes Muchas gracias por estar acá, bienvenidas Le voy a hacer una entrevista, viste, de unas preguntas Media corchera entre Venezuela y África, por así decirlo No sé si es un announcement Nos ha llegado de buena información desde la República Argentina Oriental Argentina, ¿verdad? Del tema sobre el rubio El hombre guibaracho, elegante, de 1.90 metros, rubio Que ha tenido relaciones sexuales con una youtuber No es el tema de internet, Dayana Hernández La pregunta concretamente, coyunturalmente, a la tangente de lo que hablamos ¿Cómo hago con el tema de rubio en el Club Media Fest? ¿Bastante o poco? Bastante Bastante, 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 o muy en profundo Muy, 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 son mis fotos Muy en lo profundo De bastante Hay un rumor, ¿no? Que viene desde la República Argentina Sobre el Rubius Este youtuber español Que ha mantenido relaciones sexuales con Dayana Hernández Polémica de España Polémica de España ¿Ah, tú sos español? Soy de España, de Barcelona, cabrón ¿Tú conoces al Rubius? Pero qué pregunta más tonta, cabrón ¿Cómo no voy a conocerlo? No te dañaste, son mentiras No te dañaste, son mentiras El Rubius, es un personaje ¿A quién le ha dicho Rubius? ¿A quién le ha dicho Rubius? No, no, estamos haciendo una entrevista Disculpa ¿Tú sos español? Yo soy español Yo soy de Valencia, tío ¿Cómo no notarlo? ¿Conoces al Rubius? El Rubius es... Hombre ¿Qué es tu más favorito? Permítame la segunda pregunta ¿Cree usted en su secuencia esencial del tema? Por así decirlo Como una tangente que traza desde PharmaShop Hasta el tema de Macafé ¿Se queda Virginia épicamente sobre la goma de Dayana? Disculpa Pero como no entiendo nada ¿Qué es eso? ¿Hay un problema? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rubius ha lechado a Dayana Hernández Rubius ha lechado a Dayana Hernández Es una entrevista media chacha Entre África y Venezuela ¿Podrían aparecer en lo que es Rubius con Dayana Hernández? No, ¿Pero aparecer? ¿En cómo? No, pero ¿aparecer en qué? Concretamente ante la conjuntura de lo que es la tangente, ¿cómo acuerdan con el tema de más de Rubios? No sé, eso sí, no sé, contestarte, no sé. ¿Te guardarás la respuesta? Me guardo la respuesta porque ahí no sé. ¿A la intendencia por un tema de Mara, que se que lo hicimos en realidad? Sí, ahí si me preguntás, ahí se... ¿Ahí con el tema de Daniel Martínez, Mara con la intendencia? Claro, sí. No sé si es de Subnosment. Pero nos ha llegado de buena fuente de información desde la República Oriental Argentina sobre el Rubios. El Rubios es un tipo bivaracho, elegante, antifuncional, por así decirlo, que ha tenido relaciones sexuales con una otra youtuber llamada Diana Hernández. La pregunta concretamente, por así decirlo, es, conjunturalmente a la tangente de la que hablamos, ¿cómo acuerdan el tema de Rubios en el club de la Megafest? No entiendo nada, te juro que no entiendo nada. No, no, es cierto, en condiciones de responder. El Rubio se ha c**chado a Diana Hernández. ¿Ah? 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 El Rubio se ha c**chado a Diana Hernández. Es un rumor de una persona que ha mantenido relaciones sexuales con otra persona. Entonces yo lo que hago, mi trabajo es ir a la gente y transmitir ese rumor. ¿Tú entiendes? Perdón, por la molestia, pero no quieres desmolestarlo. ¿Usted conoce a Diana, a Rubios, que se ha c**chado a Diana Hernández? No. ¿Lo conoce con un poco, sí? Un poquito, sí. Un poquito, sí. Muy, en el fondo. Muy poquito. ¿Puede estar relacionado con el Rubio que se ha estimado con Argentina y el tema de España, en el Rubio que se va a llevarse a FES? Sí, puede estar. ¿Puede? Sí, puede. Bastante. Sí. ¿Se ha dado la mordo de la balonada? Es más, el Rubio, viste, que se la da... Sí, se la da. ¿Puede ser un poco más? Por las gomas que tiene, digamos. Puede ser, puede ser. Claro, puede ser. No lo molestamos más, hace frío, así que... Pártan yo la taza con el tema de Diana con la goma de Rubio, es lo que es de la balonza, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Es una entrevista media, no se preocupe, porque es media cuachera entre lo que viene a ser el Venezuela y África. ¿Qué estamos hablando de idioma? Eso es, que no es, men. ¿Usted conoce un poco lo que vendría a ser el tema del Rubius en Argentina? No, no. ¿Él ha tenido relaciones sexuales con Diana Hernández? ¿Usted qué cree sobre ese tema? ¿Qué cree de qué ha, de qué ha, de qué haga? ¿Qué voy a creer? No, 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 no. A mí me encanta Rubius. La última, conteste lo que le salga. ¿Cree usted en secuencia esencial con el tema de lo que es la baldosa de Argentina? Argentina y Brasil, ¿no? De Argentina y un poco con Brasil, de que Fiat y Volkswagen y Peugeot. La verdad que me encanta y... ¿Qué? El Rubius está c**chado a Daniel Andande. ¿Qué? El Rubius está c**chado a Daniel Andande. Muchas gracias, señores, por estar acompañándonos hoy. ¿Cómo acuerdas un poco con lo que viene a ser el Rubius de... O sea, ya, un poco... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Cree que sí? Bastante. Sí, sí. Yo diría que bastante. Sí, sí, sí. Yo me masturbo con el Rubius, pero joder. Pero, la última pregunta, ¿cuál última pregunta creo que usted en secuencia esencial? Exactamente. Lo que viene a ser, viene a ser un poco con el tema de Volkswagen y fíjate. ¿Sí o no? Sí. La última pregunta relacionada con el tema de coyuntural que relaciona al pueblo argentino, el pueblo de España. A mí me encanta el Rubius. Ah, pero eso es muy bonito. ¿De lo que viene a ser? Pero, ¿esto es una broma o qué? Es una broma. Es una broma para la televisión. Saludos. Muchas gracias. Sí, también. Gracias. Gracias. El Rubius está lanzando todo. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Compártan el video con el hashtag de Dos Tocas Nuevo Video. En Facebook. Y en Twitter. Si les gustó el video, por favor, denle like y suscríbanse para ver más videos como estos. Tenemos páginas de Facebook y de Twitter para que nos sigan. Les dejamos los links en la descripción. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.